Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El abogado Raymond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer, agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA. Los otros órganos de inteligencia militar nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. El equipo legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha adelantado que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos de 3 millones de dólares para poder preparar su defensa en libertad. Raimon Colon, quien es el apoderado legal en el juicio que se seguirá al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ha sido objeto de una acusación y se encuentra guardando prisión en los Estados Unidos. Sin embargo, están trascendiendo algunas revelaciones de información clasificada por parte del gobierno a el abogado autorizado, estableciendo que no pueden ser discutidos algunos de estos temas. Abogado Raymond Colon, ¿qué nos puede explicar sobre este caso de su defendido, el abogado Juan Orlando Hernández? Buenos días. Buenos días, señor, y a todo el pueblo hondureño, que le tengo mucho cariño. Déjame decirle que esta estrategia que empezó básicamente con una petición que hice yo en el 27 de mayo, hace como unos cuatro o cinco meses, pedí información y pruebas contundentes, que eran parte del sistema clasificado y la seguridad nacional. Lo pedí porque, por haber sido efectivo, sabía dónde estaban esas cosas, esos individuos, esos instrumentos de inteligencia que nos podían ayudar. Tomaron casi cuatro o cinco meses para darme una contestación y no nos dieron todo lo que yo había pedido. Actualmente dijeron que no era necesario, que no le tenemos que dar nada a la defensa que podría posiblemente favorecer la defensa. Estaban totalmente equivocados, pero además de eso me acusaron a mí de haber revelado inflexión clasificada. El abogado Raymond Colon aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas, agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace nueve años y libros de drogas, entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece por este, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia, tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total de la sexta enmienda bajo su derecho a la sexta enmienda de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de ver con el abogado todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. El juez le dijo en su contestación y su orden, el fallo, que tienen que darle una contestación comprensiva y detallada para denegarle al acusado, Juan Orlando, el privilegio que tiene entre él y su abogado. Colón va a introducir una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando Hernández, porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer. Por otro lado, la defensa de Jot afirma que en el caso se involucró a personas que dieron falsos testimonios. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. Dijeron que no eran honestos y tuvieron que desestimar dichos testimonios por ser falsos. Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Información porque se informa a la persona reclamada sobre los hechos que motivan el proceso, en este caso en los Estados Unidos. Y obviamente son los hechos de las acusaciones, los derechos que le asisten, y por supuesto ahí es donde está la oportunidad para que la defensa del reclamado entonces pueda gestionar o pedir una medida distinta. Pero reitero, son posibilidades que en lo general creo que toda defensa hace en favor de su representado y obviamente que el juez es el que decide al final, qué medida es la que va a adoptar por mientras se dilucida este asunto. Necesita tiempo, va a toda defensa. Tiene que contar con el tiempo necesario para poder desarrollarla justamente. Justamente es un derecho de toda persona imputada que aunque el señor Hernández no lo sea aquí en Honduras porque no tiene una imputación, pero obviamente le es aplicable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de la defensa de contar con el tiempo necesario para conocer los hechos y contestar cualquier acusación que se formule.